Esto pasó en Primer Round. Y ahora nos quedamos en Proyecto de Inidad porque está con nosotros aquí en el estudio la candidata a comisionada residente en Washington por Proyecto de Inidad, Viviana Ramírez. Buenos días. Saludos, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios estamos todos ahí empezando una buena semana aquí con nuestro Magic Glover. Semana de debate, empezamos. ¿Ya usted está lista? Estamos preparándonos, seguimos preparándonos. Yo estuve con una llamadita de tres horas desde Washington allá, así que nos estamos preparando, nos estamos insertando en Washington y lo que me estoy enterando es que esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Si Puerto Rico quiere un cambio, necesitamos sacar lo que se ha dado. ¿Por qué? ¿Y qué se ha dado? Nosotros en el Congreso hay una, han visto ya un patrón de conducta. Que Puerto Rico pasa un desastre y de aquí salen a correr a pedir dinero. Y ya los congresistas han escuchado, ya los congresistas saben quién es Puerto Rico, saben quién es Jennifer González. Ya ellos están claros de lo que vienen a hacer. Y eso funcionó hasta el huracán María, porque nosotros usamos la palabra de allocated, o sea, ellos asignaron tantos fondos a Puerto Rico y no había responsabilidad, o sea, no había accountability de ese dinero. Y entonces ya ellos están, ya no estamos considerando a Puerto Rico para estar dándole más dinero. Y por eso tienen un montón de cosas aguantadas. ¿Y quién, quién ha hecho eso? Jennifer González. Eso es lo que está pasando allá. Y nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? Un nuevo liderazgo que tenga credibilidad. Eso no es Villafañe, eso no es Pablo José, eso es Viviana Ramírez. Usted, Dignidad es un movimiento nuevo, por lo tanto se nutre de gente que pertenece a otros partidos. ¿Usted era estadista? Siempre he tenido una mirada estadista, desde muy joven me crié en escuelas americanas, o sea, estudiaba más inglés que español. ¿Sigues siendo estadista? Sigo siendo estadista, nunca me he podido considerar, ¿verdad? Nunca me he afiliado al partido, pero sí lo he seguido. Tengo una mirada, ¿verdad? Estadista en lo que propongo. O sea, yo no vivo a Puerto Rico entendiendo el contexto, y Proyecto Dignidad me permite entender el contexto completo, porque me permite ver, olvídate de estatus, vamos a ver qué es lo que necesita Puerto Rico. Y la realidad es que una independencia ahora mismo, Puerto Rico sin fondos federales, es que no existe. Si el sistema de salud tiene un 76% en nuestro presupuesto. No sería posible. Claro que no, nosotros necesitamos extender ese Medicaid, lo necesitamos extender el 2027. Usted dice que usted siempre tiene una visión estadista. Sí, es que dentro de la cultura, cuando tú estudias en un lugar americano, tus amistades son americanas, tú empiezas a vivir una cultura americana, y Puerto Rico se ha mezclado. ¿Usted cree que Puerto Rico es una nación? No, no, no. Yo lo veo como un territorio de Estados Unidos que está luchando. Yo estudié en la UPR, yo creo que ahí se balanceó la cosa, y yo entiendo que yo empecé a conocer a Puerto Rico de otra manera. ¿Usted cree que Puerto Rico es una nación? ¿Usted cree que es un territorio? En estos momentos lo estoy viendo así, en estos momentos. ¿No tiene su cultura propia, su idiosincrasia? En estos momentos sí. Sí, y yo entiendo que nosotros más hablar de estatus, porque es que ya Trump habló de que no quiere trabajar estatus, ya Biden y Harris han mostrado que el estatus no es algo que ellos van a trabajar, o sea, tuvimos un cuadrenio donde teníamos un referéndum con un 52% de que la gente quería estadidad, teníamos los seis cabilderos, teníamos una relación supuestamente con Pierluisi en Estados Unidos, y que pasó nada, nada, y en 57 años no ha pasado nada. Y la gente ya está bien clara de que no va a pasar nada con el estatus. ¿Usted se crió en Puerto Rico? Sí, yo he vivido toda mi vida en Puerto Rico, he trabajado... Es que como dices, que estuvo vinculada más a la cultura americana, a las escuelas americanas. Sí, y también he trabajado a nivel remoto con muchos estados, o sea, estoy bien conectada en Estados Unidos. Y fue cuando llegó a la UPI que vio a Puerto Rico. Sí, en la UPI yo, bueno, sí, y también puedo decirte, yo trabajé en la rama judicial 12 años. Eso, o sea, tú trabajar con comunidades vulnerables y entender lo que está pasando es otra cosa, que mis compañeros no necesariamente han visto. O sea, yo también trabajé en una organización nacional que trabajó directamente con la reconstrucción de hogares, y yo iba a Villa Palmera, yo iba a Jurutungo, en San Juan, o sea, yo iba a Loíiza, en lugares que tú tienes que ir con un líder comunitario porque si no no se encuentran. Pero yo podría decir también que durante toda su vida escolar estuvo en una burbuja, que tampoco vivió con Puerto Rico. Totalmente, y te lo puedo admitir, porque cuando yo empecé a ver en Puerto Rico... A mí me gusta la gente que admite las burbujas. Sí, porque es verdad, y yo pienso que ahora mismo en Puerto Rico estamos viviendo una burbuja de lo que nos están diciendo Jennifer González de allá. Mira, nosotros no tenemos una buena relación en Washington, D.C., nosotros nos ven como una carga financiera a nivel de salud, y ahora vienen unos cambios políticos, vienen unos recursos presupuestarios. Bueno, primero que nada, credibilidad. En el Congreso... O sea, porque vamos a seguir dependiendo de los fondos federales. Si usted va a Washington, va a pedir chavos también. Y yo no pienso que es depender. O sea, cuando estamos hablando... Sí, no, no, yo voy a pedir chavos. Por eso. Yo voy a pedir hasta mejor trato, una paridad. ¿Y cuál es la diferencia? Porque mucha gente se refiere a ese proceso como uno de mendigar. ¿Cuál es la diferencia entre Jennifer mendigando y Viviana Ramírez mendigando por dinero? Mira, Viviana nunca mendiga. Nunca he mendigado un trabajo, todo me lo he ganado. Y yo creo que eso es importante. No, no, por dinero para Puerto Rico. Por eso. No, pero es que quiero que entiendas mi mentalidad. Jennifer es de las personas que no va al house floor a hablar. Ella no va. Ella no se comunica con los congresistas. Ella no trae, no influencia, no dice lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ella dice que es ella admitir que no tiene voto. Mira, todos sabemos que los residentes, los comisionados residentes no tienen votos. Ahí hay otras personas que no tienen voto también. Pero ella necesita comunicarse y ella no lo hace. Ella no lo hace porque no tiene una buena fluidez en inglés. Y eso es lo que nos va a pasar con Villafañe también. Que aquí, chévere, puede leer inglés y puede tener el acento que quiera, pero en el house floor se habla inglés. Ellos no les gusta que hablen español. Nos tratan mal. No le he escuchado mal. La realidad es que no le he escuchado mal. Sí, pero no es fluido para negociar y debatir temas. Y Puerto Rico, ahora mismo, necesitamos debatir temas. Eso es lo que está pasando. Usted es estadista y va a votar en el plebiscito. Mira, yo voy a votar porque no me queda otra opción. Va a votar por la estadidad. Y porque siento que realmente ese referéndum nos va a hacer más daño que bien. Porque en Puerto Rico la mirada de Trump es una mirada que se están fijando en la persona y no en la política pública de los republicanos. Cuando estamos votando en el referéndum, no te dice republicano y demócrata. Claro, usted está viendo la papelera presidencial. Sí, pero hay dos cosas. Hay dos cosas. Usted va a votar por la estadidad en el plebiscito. Sí, la estadidad. Y la presidencia va a votar por Trump. Por republicano. No, no, bueno, por Trump, por Trump. Pero usted sabe una cosa. Definitivo. Y aquí tengo que preguntarle esto, o sea, obviamente Kamala Harris es una persona liberal, pero yo, a mí me cuesta, y yo quisiera que me lo explique, a mí me cuesta ver a una persona conservadora votar por Trump, que es un acusado por acoso sexual, por evasor contributivo, por un montón de delitos. O sea, ¿cómo una persona de Proyecto de Dignidad puede apoyar a Donald Trump? Proyecto de Dignidad va a apoyar. Que es un violador de mujeres, confesos. Proyecto de Dignidad va a apoyar cualquier persona que esté en esa silla que sea republicano. ¿Por qué? Porque es mejor que una decente que sea demócrata que... Ella no es muy decente en muchas cosas. Ella ha mentido a Puerto Rico significativamente. O sea, una de las cosas que nos dijo... ¿Y cuántas mujeres ha violado Kamala Harris? ¿Cuántas mujeres ha acosado Kamala Harris? Bueno, lo que pasa es que yo no voy a hablar de la personalidad. Yo voy a hablar de la política pública porque eso es lo que nos impacta. Es que ustedes hablan de valores y a mí se me hace bien difícil. Sí, sí, pero déjame, acuérdate que yo voy de Washington. Acuérdate que yo tengo que estar con Kamala o con Trump. La política pública... No, yo no tengo que estar con nadie si no me gusta. Y si va en contra de mis valores, yo puedo ser independiente. No, 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 escúchame, escúchame. La responsabilidad cívica te hace escoger por algún candidato. Que te guste 100% o no, tienes que escoger por algún candidato. Esa es la responsabilidad cívica, que yo le digo a todo el mundo que tenga una opinión... La responsabilidad cívica a su juicio. A su juicio, porque no hay que elegir a alguien que no... Pero deberíamos... Abstenerse es un derecho también. Sí, pero no queda registrado, no queda documentado y es como lo que no ocurrió. Y es una expresión también. Más allá, yo quiero llevar esta conversación a contestar tu pregunta. Sí, sí. Y es que hay una incongruencia política. Jennifer nos dice, es conservadora, todo esto, y qué pasa en la asamblea, qué pasa en los comentarios. No es conservadora. Que en la política pública que ella empuja, es liberal. Y yo soy estadista, yo voté por Ricky, o sea, yo pensando que esto iba a mejorar porque era un poco más conservadora, una mirada más conservadora y no pasó nada tampoco. En el caso de Donald Trump, sí, él no habla conservador, él no se comporta al amor conservador. Lo que pasa es que cuando tú ves... Esa es otra incongruencia. Correcto, pero yo prefiero ver la verdad a nivel política, de la política pública, que sea lo que yo deseo, que es proteger la vida, que es más libertad económica, que es proteger los derechos de la crianza de los padres sobre sus hijos. Eso es lo que está pasando con Trump. Que él lo viva, no sé, porque no lo conozco. Pero la realidad es que yo me voy a enfocar en la política pública. A mí me parece una gran inconsistencia. Pregúntale a Jennifer. Bueno, es que yo le... Eso es lo que está pasando. A Jennifer le hemos preguntado mil veces aquí esto, o sea, y nos parece inconsistente también en muchas cosas. Pero yo vuelvo y le digo, no puedo ver a una persona que me diga que va con sus valores, que va a defender sus valores, y que vote por Trump, que es una persona que está convicto, convicto y acusado de acosar mujeres. Denise, yo me pongo en la línea de que a mí me avergüenza la corrupción que hay en Puerto Rico. Está bien, pero es que eso no quita lo otro. Me avergüenza. Y yo tengo que trabajar con eso allá. ¿Y usted no vota por corrupto? Bueno, he votado por corrupto. Exacto. Lamentablemente. Bueno, lo he descubierto después. Por eso. Pero entonces Donald Trump ya le ha demostrado que no tiene valores. Donald Trump ha demostrado a más o menos esas áreas, pero ha demostrado otras. Y la realidad es que el cuatrenio con Donald Trump fue bien distinto, y mucho mejor que el cuatrenio de Biden Harris. O sea, que la economía que dejó Donald Trump es mejor que el que sea un acosador. No, no, no. Deje la narrativa de Trump. No, 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 no. Aquí lo que vamos a enfocarnos es la política pública. No me diga cuál es la narrativa. La narrativa son... Esto no es narrativa. Esto son datos. Son 34... ¿Puede dejar los datos a un lado si estamos enfocados en la política pública? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito que vamos a nosotros a trabajar? Ok. Lo que está escrito es que hay un jurado que un animalmente decidió que hubo 34 cargos en los que él era culpable. A la gente día a día, la política pública. O sea, lo que haga Donald Trump con sus manos y con su... Esa es la realidad que tenemos, Denise. Y con su perversión es otra cosa. Para mí Kamala es peor. Kamala lo que ha hecho con la frontera. La manera liberal de hormonizar a los niños. Todo es todo... Mira, California es un desastre. ¿De qué de los niños? Hormonizar a los niños y quitarle el derecho a los padres que los pueden... Mira, perdóname. Yo una vez conozco a un muchacho aquí en Puerto Rico que era un gran comerciante y tenía negocios muy buenos. Yo creo que entonces se llamaba Angelo Millones, el boste. Yo creo que sería un buen gobernador para Puerto Rico. Porque sus finanzas en todos los puntos de drogas en Bayamón estaban al día. Entonces yo creo que puede ser un gran gobernador. Esa es la misma. Es una comparación. No, no es lo mismo. ¿Por qué no? No es lo mismo porque Trump ha trabajado. Pero Angelo Millones era un gran financiero. Es que está sacando el tema. Miren, yo lo voy a decir y se lo digo a Puerto Rico. Necesitamos tomar decisiones distintas porque Puerto Rico va por un mal camino. Y aquí lo que quieren hablar en Puerto Rico es de Trump y Kamala. Miren, hay cosas mucho más importantes. Hay gente que está sufriendo significativamente porque no estamos tomando buenas decisiones con nuestras políticas públicas. Lamentablemente en Washington... Bueno, ya salió un... Kenneth Rivera habló de los impuestos y la realidad es que no se ve bien. Ella va a aumentar los impuestos significativamente y en 10 años se van a perder 700.000 empleos. Esa es la propuesta de Kamala. Ustedes perdónenme. Es que esto es ciencia. Yo entiendo lo que pasa. No vengan a hablarme de eso. Esa parte de Kamala yo la entiendo. Si usted no... Yo entiendo las razones por las cuales no la... Exacto. Un asunto exacto. Pero cuando estamos hablando de valores yo no puedo... Si queremos credibilidad necesitamos cambiar liderazgo que tenemos. William Villafañez es un espejo de Ricky Rosselló. Está endosado por Ricky Rosselló. Tenemos a Pablo José con una mirada elitista. Bien parecido a los amigos de Ricky Rosselló. Con la misma crianza de Ricky Rosselló. Y eso no va a funcionar en Puerto Rico. Yo le pregunto a la gente. Si ellos quieren un cambio realmente para Puerto Rico. Que lo necesitamos. Ya estamos en un momento en que lo necesitamos. Porque estamos casi en crisis. Con salud, con educación, con la seguridad. Es Viviana Ramírez. Muchas gracias. Gracias. Viviana Ramírez es candidata. Están los teléfonos encendidos. Los WhatsApp encendidos. Estamos encendidos. Bienvenimos para un debate. Candidata. Hice un foguero heavy aquí. Sí, no. Porque hay que hacerlo. Todo por Puerto Rico. Muchas gracias por estar aquí. Viviana Ramírez. Candidata a Washington por el Proyecto Dignidad. Aquí en Primer Round. Primer Round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic. Donde todo comienza.